un saludo para toda la gente bienvenidos a otro podcast original de Radio Kronos escuela de la magia hemos hablado muchas veces que la magia el poder que hoy existe y que está renaciendo en el mundo no es algo que se adquiere a través del conocimiento del estudio de la información la magia es un poder inherente a cada ser humano no es algo que uno busca que uno encuentra que uno va donde un maestro un iniciado un sacerdote una sacerdotisa para que le enseñe magia no usted aprende a manejar su magia pero es muy importante tener en claro que ese poder viene desde el día que uno nace en absolutamente todas las personas que es el poder de la magia el poder de la magia es la convicción que tiene uno consigo mismo y es la fuerza descomunal del espíritu humano que le permite generar una serie de energías esta es la energía mental la energía psíquica hoy la podemos comprender cómo funciona como una persona tiene suerte como una persona no tiene suerte como una persona logra el éxito la fortuna el bienestar el amor y otras no tienen nada porque porque es el uso de la energía desde la antigüedad se conocía este tipo de eventos y este tipo de proyecciones mentales que formaron el mundo era para psicología tenemos que recordar que antes del año 1800 se le conocía todo esto como brujería entonces se hablaba de fenómenos extraños se hablaba de brujería se hablaba de brujería se hablaba de demonios si una persona x tenía la capacidad de la evidencia o en la cartomancia o cualquier ritual que ejecutaban las brujas como la sanación por imposición de manos la predicción de algún tipo de fenómenos la interpretación de los sueños pues todo esto estaba enmarcado por la religión como brujería entonces la religión se inventó una cantidad de historias bastante interesantes y curiosas la forma por la cual la iglesia llegó al extremo de ir colocándole a todo un tinte maligno terrible destructivo pues la iglesia hablaba que entonces lo que las personas tenían era un espíritu de adivinación que había que sacárselo un espíritu de sanación que había que sacárselo que tenían un pacto con el que podían hacer cosas o portentos sobrenaturales la iglesia no entonces la iglesia empezó a combatir absolutamente todo no se podían utilizar hierbas o la fitoterapia para tratamiento de las enfermedades la misma naturaleza porque eso iba en contra de dios tomando en cuenta que la biblia pues nunca habla de medicinas no ni de bacterias ni de virus el poder de dios no conocía siendo el creador del universo no conocía ese tipo de cosas bueno ese es otro tema de mentiras de mentiras de la biblia ese poder o esas fuerzas que son inherentes lo repito fueron quienes permitieron que la gran mayoría si no todas las mujeres en la antigüedad comenzaron a desarrollar ese tipo de facultades por qué porque es una simple cuestión de lógica la naturaleza dotó a las mujeres de una percepción supremamente altísima es otro sentido que a hoy la ciencia está empezando a comprender cómo se llama ese sentido percepción extrasensorial esta percepción extrasensorial que desarrollaron todas las mujeres es la forma para proteger a sus hijos conocían sentían que algo estaba pasando con su hijo que le duele como le duele pues antes no existían pediatras y la tasa de mortalidad de los niños era muy alta pero sin embargo las mujeres aprendieron a conocer a sentir a percibir a saber por medio de presentimientos lo que ocurría con sus hijos ese sentido que posteriormente se proyectó todo a las demás personas una abuela después de un recorrido de muchos años con solo mirar a otra mujer sabe lo que le está pasando lo que siente lo que piensa lo que le ocurre lo que le sucede una abuela sabe cuando la niña de 14 años perdió la virginidad sabe cuando la nieta está embarazada sabe cuando el nieto está enamorado sabe todo porque porque desarrolló la percepción extrasensorial eso por el lado de las mujeres ahora por el lado de los hombres en la antigüedad en el comienzo de la sociedad humana la cultura humana la mujer se dedicaba a la agricultura y a la crianza de los hijos el hombre se dedicaba a la casa entonces el hombre fue desarrollando otro sexto sentido de percepción desarrolló una capacidad olfativa la visión empezó a irradiar un campo de energía mayor y dentro de ese mundo de la selva o en el mar podía percibir sentir dónde estaba la presa pues a través de tantos años de estar en la selva de estar en el mar buscando cazar comenzó a descubrir esas suaves frecuencias esas suaves señales y fue desarrollando esas capacidades muchos indígenas podían percibir la presencia de una persona antes de que llegara o de alguien antes de que llegara muchísimo tiempo es de allí donde nacen por ejemplo las profecías de algunos pueblos como los anunnaki que hablan de cosas que ellos percibían y veían cuando se empezó a actuar empezaron a descubrir que que existía un poder pero que no lo podían entender y que suponían que ese poder no pertenecía a ellos empezaron a crear en el pensamiento mágico esa serie de deidades dioses demonios espíritus de la naturaleza recordemos que los demonios la palabra demonio etimológicamente significa portador de la luz o ser de divinidad nunca algo malévolo en la antigüedad entonces para estas personas o estos indígenas de esta época primitiva no existían deidades malignas existían deidades a las cuales se empezaba a acercar a través de los bebedizos y las preparaciones que entregaban las mujeres y algunos de esos bebedizos pues contenían alucinógenos y psicotrópicos que le permitían a un hombre entrar en un estado de trance y tener un contacto con los espíritus de la naturaleza aún el gran científico investigador e inventor tesla que tenía una capacidad increíble él decía existe un núcleo de sabiduría en el universo al cual todos tenemos acceso eran sus palabras él decía que es allí donde encontraba inspiración y eso es cierto nuestro nivel de conciencia puede cambiar y podemos interactuar con un núcleo en el universo de gran sabiduría entonces qué pasaba que estos seres se convirtieron en curacas chamanes curanderos hechiceros brujos por el lado de los hombres y estos chamanes magos pues lo que hacían era apoyar a los gobernantes apoyar al jefe de la tribu porque tenían una gran habilidad en identificar las señales conocían el ritmo el ciclo de la naturaleza los cambios estacionales entonces esta noche se iba a ir a pelear o no vaya porque es luna llena esperemos a la luna nueva que es muy oscuro conocemos el camino hay que ver cómo están volando los murciélagos para saber cómo va a estar el clima entonces todo eso los llevaba fuera del estado de trance a tener una comunicación y en la medida de la práctica desarrollar crear una mayor percepción extrasensorial y lograr hacer portentos y en el caso de las mujeres las sacerdotisas que igual apoyaban a la reina apoyaban a la tribu apoyaban a las demás mujeres en la búsqueda del progreso entonces tenemos la bruja la hechicera la chamana la conocedora la mujer de gran sabiduría la representación total de la pachamama si nos vamos un poquito más hacia la antigüedad pues vamos a mirar en la cultura griega unos siete mil ocho mil años en el pasado como esas representaciones son similares como la diosa gea la diosa de la creación no que es una de las formas filosóficas de colocar la naturaleza en su estado femenino para procrear la vida y no como la religión que le atribuye la creación a un macho totalmente contranatural entonces la diosa gea y la diosa era y la diosa de kate pues forman una triada tan profunda en esa filosofía que muestra el poder que existen las mujeres y por el otro lado está el dios hermes estoy hablando de hace ocho mil años no estoy hablando de ayer de estos conceptos filosóficos que ya existían que era el escriba de los dioses o el dios de la sabiduría y todos estos portentos mágicos entre la sabiduría la filosofía y el actuar pues le dieron poder a esa energía por el otro lado en el mundo de los hiperborios ya he hablado es mucho de ese tema en el norte de irlanda una de las primeras civilizaciones culturales más antiguas que el pueblo sumerio del cual no hay muchos rastros solamente existe un lugar muy pequeño en la punta más norte de irlanda donde quedó algún recuerdo de los hiperborios entonces platón habló muchísimo de ellos entonces estos hiperborios de igual forma empezaron con una doctrina y esta doctrina fue cubriendo todo el norte de europa hasta fusionarse con la cultura griega con el conocimiento griego en donde pasó eso eso pasó en la biblioteca gigante en el puerto de alejandría en el norte de áfrica porque llegaban los barcos de todos los lugares tenían que entregar escritos historias la gran biblioteca de alejandría controlada y gobernada por la bellísima hipatia una mujer increíble esta biblioteca pues tenía un intercambio constante de navieros y de información que trasladaban de la cultura griega la cultura europea y así sucesivamente es donde está este tipo de conocimiento fue invadiendo toda europa y allí nació la magia por eso el dios pan que es el dios de la naturaleza el dios de la fertilidad de la cultura griega más adelante se transformaría por la copia lina que hacen los romanos en el dios fauno el rey de la naturaleza entonces la magia ese poder mágico es inherente está implícito todo el mundo tiene ese poder no es que yo me quiero convertir en un mago yo me quiero convertir en una bruja a quien le pago para que me enseñe no porque ese es su poder interior que está unido a la capacidad de la convicción que usted tiene para manejar su vida y en la forma como tome decisiones lo que hace un sacerdote y lo que hace una sacerdotisa el mundo de la magia es lo que hacían las abuelas antiguamente en los coven que es enseñar a manejar esa magia enseñar el autocontrol de la mente como lo hace el templo shaolin en china pues es lo mismo el poder del monje la fuerza interna del maestro ahora bien esto es en la parte espiritual interna pero qué ocurre cuando esa energía se libera cuando hay esa energía de esa convicción tan poderosa no fe porque la fe es creer en algo que no existe la convicción es la fuerza de voluntad de la auto exigencia para lograr algo pero esa fuerza tiene una serie de leyes como la ley del efecto invertido la ley del principio dominante la ley de la atracción etcétera entonces qué ocurre que fuera de esa parte mental existe la parte física que son los elementos los elementos fuego tierra aire y agua descubiertos en la isla de mileto cuando tales por eso se llama tales de mileto ahí cerca de Grecia también comenzó a pensar de qué están hechas todas las cosas y empezó a comprender que todas las cosas están hechas de unas energías que vibran en escalas distintas siendo una sola que es el quinto elemento que es el principio actuante el todo que es la esencia de la vida por eso el maestro de las mujeres se conoce dentro del gnosticismo como el quinto elemento porque es la esencia de la esencia de la vida cuando tales empezó a analizar la naturaleza se dio cuenta que tenemos verano otoño invierno primavera los mismos elementos actuando y también se dio cuenta que es donde nace el arche la energía absoluta del todo que posteriormente fue cambiada por uno de sus alumnos al adjetivo dios esta energía de acuerdo con la vibración mental posee un poder tan alto que activa otro tipo de vibración que tienen los elementos una vela es una vela pero una vela activada mediante la intención de una bruja o de un mago tiene otro tipo de poder es ese poder energético de la magia y todo el mundo tiene ese poder se aprende como conjurar entonces es cuando miramos lo que ocurre normalmente en la vida de un ser humano la persona que ayuda en la casa y que plancha una camisa con amor la camisa queda perfecta y tiene hasta un aroma especial la persona que plancha la misma camisa con un desdén la camisa se ve y está contagiada de una mala energía solo con el acto de planchar porque el tema mire las abuelas decían cuando los jóvenes se iban a casar pues invitaban a las niñas a la futura nuera a que preparara almidón y almidonar a una camisa pues antiguamente era así no ya no se usa entonces las abuelas cogían y miraban cómo preparaba el almidón si le quedaba espeso si le quedaba aguado y cómo le quedaba la camisa después de almidonar la si quedaba muy tiesa la niña tenía una pésima mano un pésimo humor un pésimo una pésima energía si le quedaba muy blandita pues era muy perezosa las abuelas con sus pruebas increíbles y a las que no les cuajaba el almidón porque eso le pasa muchísima gente vaya trate de hacer usted un pegante de yuca o de almidón eso tiene un una vibración de energía específica para que quede bien hecho igual que pasa en la panadería igual que pasa en todas partes es la energía que irradia una persona entonces las chicas que no tienen esa energía que no están armonizadas pues no le convenía que fuera la esposa del nieto esa es la misma energía que le da vida a los elementos el elemento como tal es inactivo pero cuando usted con su fuerza interior le da el poder el elemento se convierte en algo mágico y después viene el pensamiento mucha gente atrae con el pensamiento cosas impone cosas causa cosas es el poder del verbo ese poder tan grande que hoy podríamos decir que es el poder de leer de influir sobre la mente de alguien a través de un comentario escrito la brujería moderna del facebook de las redes sociales de instagram de tiktok es la brujería moderna no por eso se llama neuro influencia por qué porque afecta la psiquis afecta los sentidos afecta todo las personas que reciben un mensaje de whatsapp de su ex o de su novio de su novia que está ofendido ofendida que es un poco de letras con un insulto con una frase con un comentario despectivo destructivo no hay una comunicación física no hay un efecto físico sobre la persona no hay algo que le esté causando un daño físico pero la chica que acaba de recibir la fotografía de su novio con un amante o que acaba de recibir un comentario de su novio abusivo grosero o el señor que acaba de recibir un comentario destructivo de su novia de su esposa de lo que sea solo leer eso la lectura de eso produce un cambio emocional un cambio hormonal drástico la gente entra en pánico se enferma del estómago y hay personas mujeres que les llega el maestro con solo leer un mensaje agresivo incómodo y es unas letras en una pantalla su brujería la intención aunque va eso acompañado entonces la magia aprendió a utilizar los elementos de la naturaleza en todas sus representaciones para activarlos entonces la bruja que hace una poción un ungüento un aceite un perfume no hay mucha diferencia de ello químicamente hablando a los perfumes que hoy hace un famoso una famosa y les coloca un nombre cuál es la diferencia que los perfumes que se hacen hoy en día que se comercializan con el nombre de un famoso los prepara una máquina se hace una fórmula se mezclan determinados elementos perfumes esencias y la máquina se encarga del resto eso no tiene magia el aceite que hace una bruja pues tiene que empezar por destilar el aceite comenzar con el cucharón de madera en el caldero a calentarlo hasta su punto perfecto ir mezclando ir mezclando ir orando ir conjurando ir hechizando ir otorgándole el poder así como hace la mamá cuando va a preparar un arroz con leche o va a preparar harina o va a preparar una comida que requiere ese cuidado no y en la medida que lo va preparando ahí irradiando lo de amor de su intención de su convicción como cuando prepara un una changua para quienes no saben una changua es un poco de agua con leche y dos huevos normalmente se le da a las personas enfermas es de un de un gran alimento pero cura pero no cura tanto por la changua por la leche el agua y los huevos cura por el amor con que se prepara eso es la diferencia no por eso es que muchas veces un niño o una niña o una persona adulta que tiene una buena relación con la abuela con la mamá y se golpea o siente algo o siente daño con solo que la mamá lo sobe lo abrace ya con eso se cambia y ese poder es tan fuerte que puede ser constructivo o destructivo como la maldición el mal de ojo el comentario despectivo que marca daña destruye el alma la magia está en todos el asunto es aprender a usarla y eso es lo que hace un sacerdote una sacerdotisa eso es lo que hace que la persona aprenda a manejar su magia pero el poder es inherente a todos otro podcast de radio cronos la invitación para toda la gente a wicca la escuela la magia a través de los libros y de todos estos elementos mágicos encuentra usted es la forma de ir recordando lo que ya sabe comprendiendo el por qué vive el por qué está el por qué se siente a veces que no encaja en el mundo porque tiene sueños premonitorios sueños reveladores porque siente cosas que no puede explicar es un magia que no está centrada que no está armonizada pues a través de los libros de wicca usted empieza a encontrar cómo ir canalizando esa magia una invitación para todos los oyentes a amazon invitación a nuestras páginas de wicca en eeuu méxico madrid españa colombia la invitación también a ofiú cuestor que estamos entregando en este momento sólo hay para 30 personas en todo el mundo el sello mágico y sagrado de lucifer este es un sello del mundo de la magia de muchísimo poder el sigilo de lucifer el sello de lucifer después les hablaré de ese tema la invitación para muy poquitas personas en ofiú cuestor y de igual forma también en eeuu este amuleto mágico de la luz para magos y brujas alumbra de noche no brilla de noche pues bien los libros en wicca el ritual del sam hain en colombia ya no lo hay totalmente agotado se encuentran algunos en eeuu para el resto del mundo los invito comuníquese con franci en miami saludes a francis en miami y a toda la gente linda un abrazo nos vemos en cualquier momento a través de los podcast de radio cronos i